Era hijo del expresidente Salvador Jorge Blanco y de Doña Cela Altagracia Mera Checo. Doctor Salvador Jorge Blanco, recordemos que fue senador y expresidente de la República. Orlando Jorge Mera tenía 55 años de edad y solo tiene una hermana llamada Dilia Leticia, que en la actualidad se desempeña como funcionaria del gobierno. El fallecido funcionario dominicano nació en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, el 22 de noviembre de 1966. Le sobreviven su esposa Patricia Villegas, embajadora de República Dominicana en Brasil, y sus dos hijos, Orlando Salvador Jorge Villegas, que en la actualidad es diputado por la circunscripción número uno, y su también hija Patricia Victoria Jorge Villegas, que tenemos entendido es monja en Brasil. En el gobierno de Hipólito Mejía, fue presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel. En la actualidad conducía y dirigía el programa Líderes TV por Colorvisión. Según su biografía, en su página web, dice, Orlando Jorge Mera era licenciado en Derecho, graduado suma cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, 1991, entidad en la que ejerció como profesor de Derecho Administrativo e Introducción al Derecho. También fue profesor de la Universidad Iberoamericana UNIVE. Jorge Mera fue designado como Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, designado por el presidente Luis Abinader, en agosto del 2020. Desde que asumió la tutela del Ministerio, se comprometió con trabajar de forma correcta la gestión medioambiental, la disminución de la contaminación, conservación de los ecosistemas, entre otros factores en beneficio del medioambiente. También podemos apuntar de que su hermana, su hermana Dilia Leticia, ha tenido una amplia participación a través de redes sociales con relación a temas importantes en el país. También podemos decir que Orlando Jorge Mera había sometido más de 2.000 personas y compañías ante la justicia, incluyendo exmilitares, militares activos, altos empresarios, policías, entre otros. Justo ayer, el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, inició el cronograma del pago de indemnizaciones que durante años agricultores de Valle Nuevo estaban esperando bajo la resolución 0016-2021, que prohíbe toda actividad agrícola y ganadera dentro del Parque Nacional Valle Nuevo. Orlando Jorge Mera, hasta su muerte, hoy lunes 6 de junio del 2022, se desempeñó como delegado ante la Junta Central Electoral del Partido Revolucionario Moderno desde el 2019. Fue secretario general del Partido Revolucionario Dominicano y secretario de la Juventud Revolucionaria Dominicana desde abril de 1998. Desempeñó las funciones de coordinador de las comisiones permanentes del Senado de la República Dominicana desde el 1998-2000. Se desempeñó igualmente como coordinador de la Comisión Nacional para la Protección de los Derechos de la Propiedad Intelectual, desde la cual tuvo la oportunidad de representar a la República Dominicana por ante los diferentes organismos internacionales, así como coordinar la política interinstitucional para la protección de los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, presidente del Grupo de Negociación de Propiedad Intelectual del Acuerdo del Libre Comercio de las Américas, ALCA, y también fue socio de Jorge Mera y Villegas. Fue miembro del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Asociación Interamericana de Abogados, International Trade Mark Association y de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial, ASIPI. Lamentamos la muerte de este ministro, de este político dominicano. Nos unimos al dolor que embarga a su familia. En lo particular, pude conocerlo. En varias ocasiones tuve la oportunidad de conversar con él. Un trato muy afable siempre con todo lo que tiene que ver con la prensa, con los medios de comunicación y siempre entregado a su labor 24-7. Por eso, justamente, estas imágenes, esta información, ha consternado toda la República Dominicana. Paz a sus restos. Y con esto nos vamos a una pausa comercial. Usted no se despegue. Esto es de extremo, extremo. Y con esto nos vamos a unir. 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 Gracias.